A ver Isabel, uno cuando lee estas noticias que suben los colegas en los matutinos, en este caso en el modo diario, deja de entender qué pasó. A ver, no puedo entender en realidad cómo personas que están acusadas por hechos graves, ha sido una menor, digamos con la condición de capacidad distinta, están jugando la pelota con los policías, están afuera, los policías van a comer a su casa. Vos que estás manejando este tema desde ayer, ¿qué nos podés ampliar? Mirá, nosotros tomamos conocimiento de la noche, en horas de la noche, una colega suya nos pasó la información, nos dijo que podíamos averiguar si era verdad o no, yo me comuniqué directamente, pedí que por favor me comuniquen con la ministra, nos pusimos en contacto con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Policía. Sí, la doctora Caletti, con ella hablamos y automáticamente ella lo primero que me dijo fue que realmente de ser así era absolutamente lamentable que ocurran esas cosas y que por ende se debe estar atento, ¿no? Y que quienes tengan la responsabilidad del caso, en este caso la policía de la comisaría de allá de Santa Victoria, van a tener que ser detenidos y bueno, y puestos a disposición de la justicia. Realmente estuvimos hablando hasta muy tarde por esa situación, haciendo las averiguaciones, y hoy muy temprano ella se comunicó, diciéndome de que ya habían mandado una denuncia a la fiscalía, bueno, y que ahí se enteraron de que también el fiscal Cabot había hecho una denuncia. En realidad iban a hacer una presentación, esta mañana hicieron una presentación formal sobre la denuncia de la situación. Y bueno, y el doctor Cabot también aparentemente ya había hecho, porque le habían llegado estos comentarios, ¿no? Lo que nos llama poderosamente la atención es que desde nuestro pequeño lugar, ¿no? Como aporte a la sociedad, dijimos que esas personas no pueden estar detenidas en la ciudad de Santa Victoria, ¿no? Porque tendrían que estar o en Oral, o en... En Salta Capital, en Güembe. O en Salta Capital, en Güembe. Ahora es increíble porque dice que había... Cuando este colega nuestro, que se llama, se llama, se llama Asencio Pérez, iba caminando por la calle, ¿no? Y se lo encontró a uno de los que tienen que estar detenido, un pelota bajo el brazo, yendo para la cancha. Sí. Y le preguntó... Decime, vos sos uno de los que estás detenido. El mismo lugar en la Juana fue brutalmente violentada, es lo peor. Sí, el tema es que había un policía afuera de su casa y le pregunté si me confirmó. Sí, ellos son los que estamos detenidos, pero bueno, dice, aquí nadie hace nada, o dice nada. Es muy loco esto, porque en donde estamos combatiendo género, violencia, crímenes, este tipo está con una pelota caminando por el pueblito como... sin nada. No, y no solamente eso, Pablo, lo que tiene acá es que es la impunidad, ¿no?, con la que se manejan. Y nosotros hablamos de que tiene que haber un control, porque, o sea, si la policía está viendo que está... Ellos son los que se encargan de controlar, entonces, ¿quiénes son los encargados de controlar? Volvemos a lo mismo, ¿no?, el tema de las responsabilidades, ¿no?, de la justicia, de dar respuestas como corresponden, y estos sujetos tendrían que estar ya mínimamente con cadena perpetua a cada uno de ellos, ¿no? Acá ya es como que me salgo un poco del tema de que si son menores o no. Entonces, evidentemente, hay una situación muy, muy complicada y hay un pedido de justicia que todavía no llega. Y, Isabel, te pregunto, porque acá Asensio Pérez, entre todo lo que declara, declara que la abogada en este caso sería Mónica Menini, es la actual precandidata diputada por Vaqueros. ¿Qué tenés para decir vos de lo que hizo la doctora Menini respecto a este caso cuando se puso al tanto? Nosotros tenemos entendido de que desde que nos pasaron los diferentes medios, desde que el cacique se había comunicado con ella y le había dado la información de lo sucedido y que, bueno, y que ella tampoco hizo nada. Cosa de que volvemos a lo mismo, ¿no?, volvemos a esto de que, y que siempre lo dije, ¿no?, que utilizan la sangre de las víctimas para hacer sus campañas políticas. Entonces, estas cuestiones que realmente van más allá, ¿no?, de las modas, porque ahora está de moda el feminismo aparentemente, y nosotras quienes luchamos desde territorios y quienes estamos viajando de palmo a palmo por el país llevando adelante la voz del abolicionismo, del feminismo realmente desde la construcción, desde el ganar, ¿no?, más derechos para las mujeres en diferentes situaciones de vulnerabilidad que atraviesan, aparecen oportunistas políticos para llevar adelante estas banderas y terminan realmente perjudicando a toda una familia, ¿no?, que si yo, ¿por qué no le creería al cacique?, ¿no?, el cacique lo dijo, este, literalmente, que él avisó y que no se hizo nada. Entonces, este, bueno, ojalá, ojalá que nos equivoquemos y no haya sido así. Ahora hay que esperar la denuncia, el ministerio ya la hizo, este, se pidió explicaciones, este, nosotros desde las organizaciones no gubernamentales, como les fue una situación volviendo a casa, nos sumamos al repudio y, bueno, y le tendrán que dar el fiscal Cabot y todos los jueces que están, este, interviniendo en la causa las respuestas correspondientes. Y estos sujetos van a hacerlos cumplir, este, como corresponde hasta que, bueno, hasta que, bueno, hasta que el juicio deriva la condena. A ver, yo te quería hacer una consulta. Estas personas están totalmente en libertad durante el día y la noche, o a la noche regresan a la policía, a la guardia, a la cárcel. Bueno, yo la verdad que no te sabría decir específicamente, tengo entendido de que ellos salen y hacen lo que se les da la gana durante el día y vuelven a la noche, pero ellos no pueden, no tienen esa libertad. O sea, ellos tienen que estar permanentemente detenidos, o sea, me explico, ellos tienen que estar todo el tiempo detenidos, este, no es que van y están 15 minutos, vuelven, salen y van a sus casas a tomar el té, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No me entiendes? Claro. O sea, ahí hay toda una familia vulnerada, toda una comunidad vulnerada. ¿Cuál es la seguridad que pueden tener? Si muchísimas personas sabemos que cada vez que se juegan partidos, desafortunadamente, este, hay una costumbre permanente de tomar a después. ¿Y quién nos garantiza la seguridad de las niñas? ¿Por qué las mujeres nos tenemos que volver a encerrar, nos tenemos que volver a guardar? Porque en la esquina están tomando sujetos y, bueno, y nos puede pasar algo. Cuando ellos son los que se tendrían que estar escondiendo por lo que están haciendo. O sea, eso es a lo que yo quiero, ¿me entiendes? Llegar siempre es la culpa, termina siendo nuestra, o no pasé por ese lugar si hay un montón de changos. Pero tengo que pasar libremente por donde yo quiera. O sea, a ver, no sé si me explico, ¿me entiendes? Entonces, estas cuestiones yo específicamente sé que los tienen que estar detenidos, que no tienen permiso de salir a ningún lado, ni tampoco esos permisos que durante el día salen a trabajar y vuelven. De último salen a trabajar, no juegan la pelota, no chómonos con la policía. Sí, no, pero un preso cuando sale a trabajar sale después que está con condena definida y tiene buena conducta y pasa un tiempo y lo llevan y lo traen al trabajo. Porque esta persona que... No hay que ser hecho malas a este y no va a tirar... Creo que tienen prisión preventiva, ¿no? Los que están próximos a salir, además tienen salidas transitorias para trabajo y demás, pero ellos ni siquiera tuvieron el juicio. Pero bueno, acá lo admirable, bueno, obviamente es su laburo desde la Fundación Bolívar de Casa y obviamente la prontitud con el Ministerio de Derechos Humanos, la cabeza de la Ministra Caletti, tomó cartas en el asunto. Espero que esto en el corto plazo sea cuestión de días. Mañana ya estará como resuelto. Espero que sí. Nosotros, por ejemplo, anoche cuando nos enteramos, automáticamente no dudamos en pedir que nos pasen con ella porque viste que muchas veces te pasan y te dicen sí, ya lo vamos a arreglar. La verdad que le agradezco porque era tarde y no cualquiera de los ministros te atiende, siempre te mandan a los secretarios. Pero, o sea, no hablo que el doctor Ulrich no sea importante, sino que secretario, el secretario, el secretario. A eso me refiero. Sí, no, no, está claro. Y terminás hablando muchas veces con los chicos de prensa. Pero bueno, te agradezco y bueno, y ojalá que esto se termine, se aclare y que haya justicia realmente para Juana, que es lo que más necesitamos. Isabel, muchísimas gracias. Como siempre, completo tu informe. Bueno, si tenés alguna novedad en algún momento, obviamente comunícamelo. Mañana todavía estamos en día de semana con el programa. Sí, estamos buscando a la nena de Tartagal, así que ya les voy a pasar la información. Hay una niña desaparecida. ¿Quién es? Por la ciudad de Tartagal. ¿El nombre? Sí, la niña se llama Tatiana Guadalupe Barroso, tiene 13 años. Así que ya vamos a estar informando, ya nos comunicamos con Mísil Cibran y vamos a estar pasando todo. Esto me enteré yo justamente el día de hoy, que ya estoy en el norte. Y bueno, y otra vez, ¿no? El tema de esperar 24, 48 horas. Parece que hay personas que no lo entienden todavía. A veces no lo entienden hasta que le toquen el cuero propio. Isabel Soria, muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias, chicos, a todos ustedes. Chao, chao. Gracias. Bueno, tenemos la palabra de Isabel Soria. Ella es referente de la Juana, es el presidente.